Muy buenas chavales, es Cramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y por fin tenemos a los nuevos personajes, al menos anunciados Vamos a ver el Asison Amaru y Go Yo voy a hacer este pequeño gameplay en el que en este caso pues nos dan todo sobre ellos Así que primero vamos a verlo de fondo nosotros, no iré comentando nada, ¿vale? Y luego ya cuando acabemos este primer videito los comentaré un poco más en detalle Así que vamos a ello Vale, aquí vemos a la atacante La aparición Ember Rise Va a encender el Rainbow Six Siege Vale, no voy a hablar, ¿vale? Está todo por aquí abajo Ahí tenemos el mapa de canal Oh, mira, ahí tenemos a Goyo Oh, cómo mola Amaru, uy, qué rara Oh, cómo mola A ver, LOL LOL, cómo mola, tío Qué chulo Vale, Goyo es el perdo del mexicano Se peca súper rápido como acabamos de ver, ¿eh? Sí, el volcán como acabamos de ver tiene una pequeña sorpresa Y es que explota Uff, lo quita muchísima vida, ¿eh? Oh, no es como Capitao, pero también hace mucho daño, ¿eh? Me refiero, no es tan dañino como Capitao LOL, vaya, hostias, vaya combo Vaya combo que acaban de hacer Vale, me he arrepentido, voy a ir comentando mientras voy viéndolo Porque, tened en cuenta, son cinco minutos y medio Son, bueno, casi seis minutazos Vaya combo se van a poder hacer con estas cosas Como, por ejemplo, esto que acabáis de ver ahora O simplemente con cualquier trampa que se ponga detrás Le pegas un disparito y ¡pum! Prácticamente te quita media vida Y en el momento en que te quita media vida Puedes hacer algo Pero si la media vida ha quitado, no te la quita nadie ¡Qué locura! A ver ¡Qué bueno! No puede desactivarlo Y que uno puede detectarlo ¡Qué bueno! Vale ¡No! ¡Cómo mola, tío! Más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo No es recomendable que lo hagáis con el Sledge He visto, lo he visto Le ha quitado 70 de vida Le ha quitado Dice, este no es divertido La verdad es que no, no es muy... ¡Lol! ¿Qué dices? Claro, pueden activarlo desde dentro O sea, desde cualquier píxel Claro Te ten en cuenta Que simplemente con el tema Lo que voy a decir por aquí Bueno, el tema Lo estamos viendo en los estructuros, ¿vale? Por eso no estoy diciendo nada Para la gente que quiere así apreciar Pues bueno, el gameplay de fondo y tal El tema de que Tío, simplemente Un eje es un escudo Que te va a impedir ya de por sí el paso Tienes que entrar y saltar Ahora no Ahora tienes que... ¡Ostras! Que quedan pocos segundos Le pegas un tiro como defensor Eso empieza a arder Y cualquiera que entre por ahí Está muy muerto Aunque no lo mate del tirón Si vas corriendo Lo que sí que es cierto Que no he visto ¿Vale? Ahora digo, en plan Si vas corriendo del todo No creo que sobrevivas Ahora bien Lo que no he visto O lo que no he apreciado bien Es Cuando tú vas corriendo por ahí Te hace ir más lento Porque sí que es cierto Que cuando ha estado andando más lento O sea, cuando ha estado andando por el fuego Iba como mucho más lento el personaje No estoy muy seguro de ello A ver Uf Claro, a eso me refiero Uf Es que quita mucha vida Y además no sé Vale, ahora vamos a ver A la atacante Es lo que voy a decir En plan Quita mucha vida Pero no sé si Si te ralentiza Por cierto, aquí vemos El armamento Que por cierto Lo veremos ahora En otro vídeo ¿Vale? El tema del armamento Más en profundidad Porque hoy se vienen Vídeos bastante fresquitos Mi gente Pero como veis Tiene la vector La misma mira que Perdón, el mismo arma que mira Pero son todas las armas recicladas O eso parece Vale, aquí tenemos A Maru Cómo mola Es que encima es muy rápida Tío Y tenéis en cuenta Es infinito O se va recargando O sea, mira Bajo la derecha Si digamos Se ve su gancho ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en principio Tiene dos Pero no sé Si los gasta Se van recargando ¿Vale? A ver A ver Sí, lo pone fácil Le pone en blanco Dice No puedes agarrarte Algo que está demasiado lejos Sí, le acabamos de ver Que salía ese Bueno, ese símbolo del gancho Pero salía en rojo ¿Qué significa? Que está demasiado lejos Y no puedes engancharte Cuando salga en blanco Sí que vamos a poder En este caso Saltar O agarrarnos Qué guapo el monomapa ¿Eh? Bueno, todo Hoy veremos todo ¿Vale? Tanto el tema de mapas Tema de gameplay Con los personajes Tema de armamentos Y podemos ver también El tema de los camuflajes Si los tiene también Más novedades Hoy va a ser un día completito Vale, pero lo que acabo de ver No hay gravedad En el sentido de que Tú no necesitas Estar más arriba De, digamos De tu objetivo ¿Vale? La gravedad hace que Si tú estás, digamos Enfrente Y tú te enganches Cojones Miras a Spiderman Spiderman no puede ir No sé Tirándose en línea recta ¿Por qué? Primero tiene que ir Haciendo el balanceo En este caso no En este caso Simplemente tiene Mucho más fuerza El gancho por lo que se ve Iba directamente No sé Al punto que ella quiere No hay gravedad En ese sentido ¿Vale? Vale La de Castle la impide Ah, y además Te lo pone Vale Claro Pero eso la empiezas De las copetas Tiene la Supernova ¿Vale? La ITA 12S Es la copeta De los japoneses Creo que es De Ivana y Echo En este caso Lo que tiene Que por esto Miras el silenciador Que lleva No sé si es integrado De por sí La verdad No sé si este Silenciador va a ser No sé Va a ser una escopeta ITA 12SSD ¿Vale? Que es como silenciada De por sí Pero te obliga Prácticamente a tenerla ¿Por qué? Por este tipo de cosas Por el tema de las trampillas Aunque sí que es cierto Que no es tan rápido Como parecía ¿Por qué? Porque tienes que abrir Las trampillas Y luego activar el gancho Que tarda a lo mejor Un segundo Segundo y medio Vale, la rompe Vale, esto es lo que voy a comentar ahora Por ejemplo Acabéis de ver Cómo ha saltado Delante del Jaeger Pero ha sido en plan Digo Hostia Claro, eso significa Que no puedes Claro, tú cuando estás en el aire No puedes disparar Las trampas de Frost Porque no puedes usar tu arma Como acabas de decir Hasta que aterrices Así que No sé Vamos a ver a Frost Poniendo trampas En todas las ventanas Está claro que sí ¿Cómo? Los agentes que pueden Echar una mano Ah, vale, vale Eso sí No, que había pensado Digo Claro, había entendido Como que Finca O otros operadores Podían usar su gancho Yo no creo Claro, por el tema De que con Jin Te pones a tirar candelas Y tienes a todo el enemigo cegado Y en ese momento Tú rusías con Amaru ¿Amaru era? Amaru creo que era, sí Y luego que metinas a Dokebi Que te da información de sonido Vale, eso se refiere Con el tema de ayudarse de ellos Y con Finca Que tiene más vida Más puntería Etc, etc Más rapidez Vale, es un blindaje 2-2 La metodora es la de IQ Vale, la G81 No sé cuánto Como mola A ver, vamos a ver un poco más El mapita Vale Se ha añadido un puente adicional Ya sabíamos que anteriormente El mapa de canal No era bueno Porque solamente era accesible Por dos edificios muy grandes Que en este caso Están claramente Marcados Vale, que son el de izquierda Y derecha Y solo había un pasillo Para el que rotar los defensores Había otro pasillo Digamos, exterior Pero obviamente estaba en la calle Los defensores tienen que ponerse Al descubierto Para rotar Vale, por eso tuvieron que quitar Los del competitivo De todos lados prácticamente Claro, ahora puedes moverte mucho más Hay menos ventanas Alrededor del objetivo Claro Mira los tejados Claro Hay más escaleras Y número de códigos Para que la gente Se sitúe mucho mejor Claro Estamos en verde Por ejemplo Escaleras de verde Podría ser esto Vale Esto para la gente No lo sepa Tú cuando haces rappel Por una ventana Y justo enfrente de la ventana Por la que acabas de meterte En rappel Si hay un objetivo Lo matas Vale, justo lo que acaba de pasar aquí Esto es muy tocho, tío ¿Tú te imaginas a alguien Haciendo spam pick Y vas tú con el gancho este Y le pegas en toda la cara? No sé Pues en fin, chavales Vamos a ir quedando por aquí Este videito La verdad es que ha sido Bastante completito En este caso obviamente Ha sido ya un vídeo Ya editado de ellos ¿Vale? Así como un resumen de Bueno, tanto a Maru Como de Goyo La verdad es que están bastante guapos Tengo que decirlo Son bastante divertidos Tanto uno como defensor Como el otro O mejor dicho La otra como atacante Es muy tocho La verdad No voy a engañaros Así que nada Dejame en el canal de comentarios ¿Cuál ha sido parecido Mucho mejor de los dos? Y en fin Toda cosita que queráis decirme En los comentarios Un placer Un buen servicio Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Madre mía Llegaremos a 2000 likes Yo creo que sí Hasta ahora Chau 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 ¡Suscríbete!